¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Espero que muy bien dentro de sus casas. ¡Me presento! Yo soy la amiga Joyce y las voy a acompañar durante este tiempo. Nosotros somos los talleres de libre acceso de la Fundación Proyecto Ser Humano. Y hoy es nuestra primera cápsula teatral, la cual la denominamos Mímica, para todos los niños entre 7 y 12 años. ¡Preparados! ¡Actitud que comience la acción! Antes de iniciar con las actividades del taller de teatro, yo les voy a narrar los orígenes del teatro occidental. ¡Uy! Hace mucho tiempo atrás, más o menos como en el siglo V a.C., en Grecia, las personas se reunían en una fiesta, en una celebración dionisiaca. Esta era en honor al dios Dionisio, dios de la agricultura, de la fertilidad, de la vida. Estas personas se reunían y se expresaban a través de la danza, el canto y luego de la interpretación. Ya que un día, desde el coro que era formado por 12 hombres, sale uno y dice, ¡Yo soy Dionisio! Y al decir esas palabras de yo soy, él fue el primero que interpretó al primer actor. Él se llamaba Tepsis. Y ahora, después de escuchar esta narración de los orígenes del teatro, ¡Nos vamos a expresión corporal! ¡Vamos! ¡Preparado! ¡Actitud! ¡Acción! Lo más importante para un actor o actriz es su cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestro instrumento. Al igual que un músico, su instrumento es un violín, una guitarra, una flauta. Para nosotros, los actores, nuestro instrumento es nuestro cuerpo. Entonces, tenemos que iniciar nuestra actividad principalmente con la expresión corporal, ¿no es cierto? Como les dije anteriormente, tenemos que darnos cuenta que un actor necesita tener una buena posición. Entonces, esta es la posición inicial. Apoyamos los pies al nivel de mis caderas, no muy cerrado ni muy abierto, sino al nivel de las caderas. Fleto un poquito las rodillas, bajo los hombros, pongo la guatita, salgo atrás trasero. Siento como si un hino me tira desde el centro de la cabeza y llega hasta el universo. Y otro desde el sexo hacia el centro de la tierra. Y ahí quedo suspendido, ¿no es cierto? Y con estos hilos imaginarios, y saco el cuello también. No estoy con los hombros acá arriba, sino saco mi cuello. Y esta es la primera posición inicial. Muy bien. Ahora, para calentar nuestro cuerpo, tenemos que iniciar esta actividad de una activación de las articulaciones. ¿Ustedes saben qué son las articulaciones? Eso, muy bien. Las articulaciones son las partes móviles de nuestro cuerpo. Entonces, vamos a empezar a activar a través de este calentamiento. Levantamos una pierna, la pierna derecha, y vamos a contar ocho tiempos moviendo nuestro tobillo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambio de pierna. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien. Ahora, vamos a mover las rodillas. Estas articulaciones son las rodillas, las cuales vamos a necesitar un poquito de equilibrio para moverlas. Un tip para el equilibrio. Si uno mira fijamente un punto y se concentra, puede lograr el equilibrio. Entonces, de esta manera, empezamos a mover la articulación de la rodilla en los ocho tiempos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambio a la otra pierna. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Súper. Ahora, vamos a la articulación de la cadera. Solamente movemos la cadera. Mueve la cadera en círculo y este movimiento empieza a crecer, a crecer. Y cada vez es más amplio el círculo que realizo con mi cadera. Y contamos, ¿no es cierto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y este movimiento comienza a subir y sube hacia el pecho. Entonces, yo voy a inspirar. Saco pecho, boto el aire hacia un lado un poquito, hacia atrás y hacia el otro costado. Entonces, inspiro y boto el aire hacia la derecha, atrás y hacia la izquierda. Ahora, inspiro y boto el aire. Luego, uno de estos puntos y realizo un círculo también con esta zona de mi tren. Antes, le han insultado de mi cuerpo. Y movemos el círculo. Muevo el círculo, mi pecho. Eso, muy bien. Bien, y continúo ahora, hicimos las ocho veces, y continúo con mis hombros. Entonces, hombro adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y de hombros atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Levanta uno alternado, izquierdo, derecho, hombro derecho, hombro izquierdo, hombro derecho, hombro izquierdo, hombro derecho, hombro izquierdo. Muy bien. Ahora, vamos a juntar los codos. Otra articulación, ¿no es cierto? Estamos acá en los codos. Entonces, cierro, abro, cierro, abro. Recordar que el bracito va acá en noventa grados. No vamos ni muy abajo ni muy arriba, sino estamos en noventa grados. Al nivel de mis hombros. Entonces, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Baja los bracitos y ahora comenzamos a mover nuestras muñecas. Muñeca abajo, muñeca a los lados, muñeca arriba, muñeca al frente, muñeca a los lados, muñeca arriba, al frente, a los lados, arriba y al frente. Y chispita. Inspiramos por la nariz y exhalamos por la boca. Cae en nuestra cabeza. Inspiramos por la nariz y al hacer el movimiento, exhalamos por la boca. Inspiro por la nariz y vamos hacia el otro lado. Eso. Y exhalo con la boca. Muy bien. Ahora vamos a hacer velocidades con algunas caminatas que pueden ser muy lento, normal y rápido. Entonces, buscamos un espacio un poquito amplio donde me pueda mover en mi casa sin botar nada ni golpear nada. Después de nada, buscamos este espacio y cuando ya estemos preparados, comenzamos a hacer caminatas. Esta caminata va a ser en tiempo normal. Un ratito, tiempo normal, un ratito, tiempo normal, caminamos por todos lados. Recordar que el ejercicio hace muy bien para nuestra salud física también. Y luego comenzamos a subir a dar la velocidad a este trote y empezamos un poquito más rápido. Y un poquito más rápido, como si alguien nos estuviera persiguiendo. Y corremos de un lado y corremos al otro. Y vamos para acá y vamos para allá. Saludamos a la mamá, saludamos al papá y vamos corriendo de un lugar a otro. De pronto, empezamos a caminar muy lento. Caminamos lento. Muy lento. Ahora, cada vez va a ser más lento. Y saludo. Y vamos a trotar en cámara lenta. ¿Cómo será trotar en cámara lenta? A ver, voy aquí, pongo el talón, llega. Hasta el metotarso. Nuevamente, desde ahí. Y desde aquí. Y empezamos a correr muy rápido. Y ahora, con una velocidad. Uy, voy rápido, rápido, rápido. Troto en el lugar también. Rápido, 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 rápido. Y comenzamos a hacer caminatas normales también. Normales hacia un lado. Normales hacia el otro. Y cámara lenta. Muy bien. Estas son, ¿no es cierto?, las distintas velocidades. Muy lenta. Normal. Y rápido. Ahora, vamos a aprender los niveles del espacio. Porque el espacio también tiene niveles. El primer nivel que vamos a hacer es el nivel alto. Nuevamente, buscamos un espacio, ¿no es cierto?, ese espacio que me va a permitir moverme a mi casa. Y voy a experimentar con mi expresión corporal. Entonces, voy a hacer movimiento. Voy a hacer movimiento. Eso, movimiento alto. Y voy. Y alto. Perfecto. Muy bien. Un, dos, tres. Movimiento alto. Todo estas son las posibilidades de movimiento alto en el espacio. Usted mismo vaya buscando, eso, posturas en nivel alto. Ahora, vamos a pasar al nivel medio, en el cual fletamos las rodillas y podemos movernos por la casa con las rodillas fletadas en el nivel medio, ¿no es cierto?, nivel medio. ¿Quién puede andar en el nivel medio, a ver, los monos, también pueden andar los ancianos y a ver quién más podrá andar. Tal vez ustedes saben en casa, ¿quién más anda en espacio medio? Muy bien. Ahora nos vamos al espacio del nivel bajo. Ahora, acá en el nivel bajo, podemos caminar en cuatro patas. También podemos movernos como si fuésemos unas lagartijas. ¡Una! Eso. Movemos la escenografía que se nos mueve en nuestro hogar también. Y movemos y nos tiramos al suelo. Todas estas son las posibilidades de movimiento con tu cuerpo. Entonces, tenemos tres tipos de niveles. Nivel alto, que pueden andar los pajaritos en el nivel alto, los oves, ¿no es cierto? Y en el nivel medio, que también pueden andar los monitos, los ancianos. Y en el nivel bajo, que pueden andar un montón de ganitos. Podemos hacer un montón de figuras con nuestra expresión corporal. Ahora, vamos a relajarnos un poco. Vamos a poner los pies al nivel de las caderas. Ahora, vamos a inspirar por la nariz, profundo, y exhalo por la boca. Solamente baja las rodillas. Inspiro arriba y voto. Inspiro arriba y voto. Inspiro arriba y voto. Última vez. Inspiro arriba y voto. Aplausos para todos y todas. Ahora, vamos a hacer algunos ejercicios de conceptos. Algún concepto yo le voy a decir a ustedes, y ustedes lo van a llevar con su cuerpo ahí. Ahí, en casa. Vamos, a ver. Entonces, vamos a ir, iniciar, caminata por el espacio. Y yo les puedo decir... ¡Sol! Y cada uno va a quedarse en congelado y va a realizar este concepto. Lo va a llevar a su cuerpo y se va a quedar ahí durante tres segundos. Un, dos, tres. Muy bien. Sigo caminando por el espacio y luego digo... ¡Karate! Y busco un equilibrio y me quedo congelado. ¡Muy bien! Continúo. Voy por el espacio. ¡Playa! Un, dos, tres. Y descongelo. Vayan recordando lo que han hecho. Porque yo puedo repetir... ¡Sol! Y tengo que recordar que lo que hacen es sol. ¡Ay, no era! ¡Vamos! Continuamos. Entonces, ahora digo... ¡Temblor! Un, dos, tres. ¡Descongélate! ¡Muy bien! Y también digo... ¡Fuego lista! Un, dos, tres. Recuerda lo que vas haciendo. Entonces, yo puedo decir... ¡Playa! Y nuevamente... Recuerdo lo que realicé. Este ejercicio nos va a servir, ¿no es cierto? Para reforzar nuestra expresión corporal. Y para también tener memoria. Ahora, amigos y amigas... Vamos a elongar un ratito. Entonces, ponemos los pies al nivel de las caderas. Inspiro. Y voto. Inspiro. Y voto. Inspiro nuevamente. Y voto. Vamos a llevar el bracito acá al costado del cuerpo. Tomamos con el otro brazo. Acá. Y suelto. Mire, inspira. Y tomo el otro brazo. Voto. Muy bien. Ahora, soltamos. Y tomamos nuestra manito. Y estamos acá un tiempo. Perfecto. Tomamos la otra. Muy bien. Tomamos acá la cabecita. La giramos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cambio. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Estirando acá el cuellito. Ahora, vamos a llevar nuestro brazo acá atrás, ¿no es cierto? Lo tomamos. Inspiramos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Recordad que estamos mirando hacia el frente. No vamos a tener la cabeza hacia abajo, hacia atrás, sino hacia el frente. Cambio de brazo. Ponemos el otro atrás. Inspiro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Ahora, vamos a inspirar y vamos a llevar las manitos hacia las puntas, hacia donde uno pueda. No se exija demasiado. Un, dos, tres, cuatro. Flecto rodilla. Subo nuevamente. Inspiro. Y bajo. Contamos. Un, dos, tres, cuatro. Flecto rodilla. Inspiro. Y bajo nuevamente. Un, dos, tres. Y cuatro. Y cuatro. Flecto rodilla. Y ahí estamos con nuestra pequeña elongación. Entonces, ahora, después de haber hecho la expresión corporal necesaria, ¿no es cierto?, para activar nuestro cuerpo, que en un ratito más ya va a estar actuando, también tenemos que preparar nuestra expresión vocal. Vale, vamos, vamos, ahora pasamos a la expresión vocal, porque también es muy importante la dicción, la modulación, la proyección de voz de un actor, ya que ustedes ahora son estudiantes, actores y actrices. Entonces, siempre es importante calentar nuestra voz antes, ¿no es cierto?, de realizar algún texto, o si ustedes lo van a ocupar en alguna disertación, o hasta para grabar un TikTok, para lo que uno quiera, ¿no es cierto?, en la vida. Tenemos que utilizar también estas herramientas. Y principalmente, entonces, siempre iniciar con nuestra postura inicial, la cual habíamos hablado primero en el módulo de expresión corporal, y inspiramos por la nariz, y botamos por la boca. Inspiramos por la nariz, y botamos por la boca. Entonces, apoyamos nuestras manos, inspiramos, y botamos, nos demoramos tres tiempos. Inspiro, y botamos, un, dos, tres. Esto lo hacemos mentalmente, inspiramos, un, dos, tres, y botamos, un, dos, tres. Entonces, lo hacemos mentalmente, y botamos. Nuevamente, inspiramos, y botamos. Entonces, el aire, cuando entra, ¿no es cierto?, por nuestra nariz, baja acá por la nariz, que por la traque, llega a los pulmones, y luego se devuelve y sale todo un aire viciado. Nosotros tomamos un aire puro, y luego sale un aire viciado, que sale desde nosotros, hacia afuera. Muy bien, ahora vamos a comenzar con un bostezo, para abrir nuestra laringe, que se encuentra en esta zona. El bostezo es con la boca cerrada. Sienta cómo se abre. Nuevamente. Muy bien. Ahora vamos a hacer unos pequeños balbuceos con nuestra boca. Y comenzamos a mover nuestra pelvis. Con el balbuceo, jugamos también con los sonidos. Pensamos con nuestra mente, ¿no es cierto?, imaginamos cómo va subiendo este sonido en un movimiento circular ascendente, y llega hacia el universo, y del universo baja por nuestra cabeza, y baja por nuestro cuerpo hasta llegar a la pelvis. Y ya comenzamos a hacer nuestro movimiento más amplio. Y sale por un brazo, por el otro, por una pierna, por la otra, por arriba, por abajo, por atrás, por delante, todo el cuerpo. Perfecto. Inspiramos, y botamos. Inspiro, y boto. Inspiro, y boto. Súper. Ahora vamos a dar unos pequeños golpes con la letra A. A, 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 A. Inspiramos por la nariz, y continuamos. A, 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 A. A, A, A. Muy suavecito, en la garganta, nos ponemos la mano en esta posición, pero muy suavemente. A, 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 A. Ahora la nariz. A, 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 A. El pecho. A, 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 A. A, 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 A. La nariz con la ñ. A, 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 A. Y la garganta, suavemente. A, 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 A. Perfecto. Inspiramos, y botamos. Inspiré, y bote. Inspiro, y boto. Muy bien. Ahora, vamos a hacer unos pequeños ejercicios de modulación, tirando un beso, y una sonrisa. Entonces hacemos. Bien. Y comenzamos a hacernos un pequeño cariño acá, ¿no es cierto?, en nuestra mandíbula que estuvo trabajando para obtener una mejor modulación. Y así cuando nosotros tengamos que expresarnos, hablarnos, ¿cierto?, nuestra voz salga de una manera limpia y que se pueda entender las palabras. Porque a veces hablamos muy rápido, no se lo va a escuchar nada, ya hacemos esas cosas y no entendemos. Y uno dice, ¿qué dijo? Y se perdió todo lo importante que tal vez tenía que decir el compañero. ¿Ya? Ahora vamos a realizar otro ejercicio, el cual vamos a proyectar, ¿no es cierto?, es para proyectar nuestra voz. Acá nosotros tenemos un músculo que se llama diafragma. El diafragma principalmente se manifiesta cuando nosotros realizamos la risa, zongamos. ¿Ustedes se han reído alguna vez así y empieza a dolerles como el diafragma? Sí, yo sé qué ha pasado. O a veces cuando lloramos y manifiesta y se nos mueve la guatita y hacemos... Y se mueve la guatita así solita. Ahí está el diafragma. Está orgánicamente funcionando dentro de mi cuerpo. Nosotros, como actores y actrices, necesitamos tener una voz, la cual la proyectemos y no la gritemos. Porque si nosotros gritamos, acá en la garganta tenemos unas cuerdas vocales. Y si nosotros gritamos, podemos dañar esas cuerdas y luego pueden venir hasta algunas enfermedades. Que no queremos que nadie las tenga, ¿no es cierto? Entonces, amigos y amigas, vamos a hacer ejercicios de proyección. Entonces, aquí en esta zona tenemos el diafragma. Vamos a llevar nuestra manito al diafragma que está acá, como por donde están las costillas, ¿no es cierto? Baja más abajito del estómago y ahí está nuestro diafragma. Ahora vamos a apoyar la mano para sentir que estamos moviendo esa zona. Entonces, vamos a sentir y vamos a hacer... Solamente con el aire. Inspiramos por la nariz y... Hasta que pronto vamos a empezar a decir la letra A. Entonces, inspiramos por la nariz y decimos... ¡Ja, ja, 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 ja. Muy bien. Ahí estamos, ¿no es cierto? Moviendo nuestro diafragma, que estaba muy quietecito tal vez, pero ahora lo estamos entrenando para que esta voz salga muy fuerte y tenga una proyección, ¿no es cierto?, sin dañar nuestra garganta. Entonces, nuestras cuerdas vocales. Entonces ahora vamos a realizar otro ejercicio de diafragma, pero con la letra S. Inspiramos y votamos. Inspiro, energético, voto y voto. Entonces, como si fuésemos un bompino, ¿cierto?, nuevamente vamos a hacer este sonido con la S. Súper. Ahora para finalizar nuestro módulo de expresión vocal, vamos a hacer un trabalengua. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó, Pablito? A ver, vamos en casa. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó, Pablito? Un poquito más lento lo vamos a hacer. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó, Pablito? También nos podemos ayudar del cuerpo, porque el cuerpo también tiene memoria. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó, Pablito? Un poco más rápido. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó, Pablito? Y más rápido. Pablito clavó un clavito. Nos podemos alejar y desde muy lejos también podemos decirlo. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Y en susurro. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Y normal. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Espero que lo haya salido súper. Ahora nos vamos a actuación. ¡Bien! Ya, amigos y amigas, estamos en el último módulo de este taller de teatro, nuestro primer capítulo. Y ahora nos toca la actuación. Y para este juego vamos a necesitar que ustedes inviten a su abuelito, abuelita, papá, mamá, tío, tía, hermano, hermana, con quien ustedes estén dentro de su casa. Yo voy a invitar a un amigo imaginario. Él se llama Benjamín. ¡Aplausos para mi amigo! ¡Perfecto, Benjamín! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno! Mira, Benjamín, te voy a explicar este juego entretenitísimo de Mímica. Porque nuestro capítulo se denominaba hoy día Mímicas, que era expresarse a través de nuestro trabajo. Y no a través de nuestra voz. Luego vamos a hacer otro ejercicio, en lo cual vamos a incorporar la voz. Pero primero es nuestro cuerpo. Entonces, amigos y amigas, ustedes van a pensar en alguna película que sea un poco reconocida de todos. Y van a empezar a ver qué van a poder hacer, qué posiciones pueden hacer para que los demás descubran esta película. Se van a juntar en algún lado, van a pensar, van a pensar, van a pensar. Y cuando ya estén listos, van a presentar la película a la otra persona. Y esa persona tiene que descubrir, ¿no es cierto?, a través de la Mímica, qué película es. ¿Ya? ¿Te parece, Benjamín? Sí. Bueno, vamos entonces. Eh, ¿quién empieza? Eh, no, tú. Ah, no, mejor lo que en la casa. No, no. Ana, qué bien. Tú. ¡Ah, Ana! Ya, ya sé. Vamos a hacer cachipún para ver quién empieza. Así es más justo. Vamos. C-A-C-I-P-U-N. 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 ¡Ja, ja! Cachipún, cachipún. Hasta mañana vamos a estar así. ¡Ay, cachipún! C-A-C-I-P-U-N. ¡Ay, perdí! Ya. Ana y ovejas, te toca a ti. Vamos. ¡Preparados! Actitud y acción. ¡Ah! ¡Ya sé! Eh... ¡Transformer! ¡Ay, bien! Ya, ahora me toca a mí Entonces nuestro amigo Benja dice a las cámaras ¡Preparado! ¡Preparado! ¡Aptitud! ¡Aptitud! ¡Y! ¡A! ¡Acción! ¡Está un poco difícil! ¿La hago de nuevo? ¡La repito! ¡Mira! ¡Ya sé! ¡El rey león! ¡El rey león! ¡Muy bien, Benjamín! ¡Es el rey león! ¡Ven para acá, amigo Benja! Este ejercicio es muy entretenido Yo no lo puedo hacer con muchas más películas Con series de televisión Y así entretenerse durante toda la tarde Junto a su familia Ya, amigos y amigas Dejamos hasta aquí nuestro primer capítulo Del taller de teatro De los talleres de acceso libre De la Fundación Proyecto Ser Humanos ¡Un, dos, tres y decimos! ¡Viva el teatro! ¡Viva el teatro! ¡Gracias!